Ahora que estás embarazada, debes mantenerte activa. Pero cuidado, no vale cualquier deporte. ¿Sabes cuáles debes evitar? Como imaginarás, la evolución de tu estado va a condicionar en gran medida el ejercicio que vayas a poder hacer. No es lo mismo salir a correr en el segundo mes de gestación que en el séptimo. El deporte te ayudará a despejarte, a mejorar tu circulación y a no coger excesivo peso durante los meses de embarazo. Eso sí, tendrás que evitar movimientos bruscos y ser muy cuidadosa. Con todos los cambios hormonales que tiene tu cuerpo en el embarazo, las articulaciones se vuelven más blandas y podrías lesionarte con mayor facilidad. Por ello, evita deportes en los que tengas que realizar saltos, grandes movimientos y los que te exijan un ritmo demasiado acelerado como pueden ser el aeróbic, step, spinning, body combat. Evita también todo tipo de deportes de gran contacto físico con otras personas y objetos como pueden ser el fútbol, baloncesto o tenis, ya que pueden provocarte una contusión. Descarta en este periodo aquellos deportes en los que esté en riesgo el equilibrio de tu cuerpo, como el patinaje o el esquí, así como aquellos deportes en los que se cambie la presión medioambiental, como el buceo, ya que una descompresión brusca puede afectar al feto. Siempre que vayas a realizar ejercicio, hazlo con sentido común. Es mucho mejor pequeñas sesiones moderadas de unos 30 minutos que una grande a la semana. Hazlas poco a poco, sobre todo si no estás acostumbrada, de tal modo que el ritmo sea siempre el que te marque tu cuerpo. A medida que avance el embarazo, te agotarás antes y no es nada bueno que fuerces demasiado. ¡Gracias!